Ay, vengo a enseñar lo que venden y lo quieres comprar En esta ocasión estamos aplicando la base totalmente con este glitter Es como una mezcla con glitter en tono morado Un poquito más oscuro que el que vamos a estar aplicando más adelante Ustedes lo van a estar viendo Este es de la marca de Neo Factory Este me lo regalaron hace bastante tiempo Es una colección de 12 acrílicos de 3D para tercera dimensión Pues me lo hizo un regalo una de mis amiguitas Y pues bueno, ahí lo tenía y lo estuve utilizando ahorita Para traerles diseños en diferentes tonos también No nada más en los más usuales Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es aplicar el color capuchino En el área de cutícula y lo vamos a difuminar hasta donde llegue No nos vamos a importar o no nos va a importar que llegue esta punta Después de esto vamos a estar aplicando una perlita un poquito más pequeña Pero a la misma vez un poco más húmeda La vamos a sellar con la punta del pincel Aquí discúlpenme el video chicas No sé por qué se está moviendo así como que tanto Como que desenfoca, enfoca Creo que porque lo grabé en la resolución más alta Pero pues sí se alcanza a apreciar perfectamente Ya una vez que difuminamos lo que es este acrílico Vamos a estar difuminando una perla del acrílico lila Este acrílico lila es de la marca de Fantasineos La verdad no me gusta mucho el color porque tuve que dar dos pasadas Para que quedara el color más o menos uniforme Pero la verdad el diseño se ve súper súper bonito Esperando que a ustedes les guste Como pudieron apreciarlo lo apliqué en el área de peralte Lo difuminé hacia punta y después estuve difuminando un poquito más hacia cutícula Para borrar la división de los tonos Esta es como si fuera la técnica del hombre o baby boomer pero en tono lila Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del mismo tono morado fuerte Desde el área de cutícula hacia punta Por lo cual que hicimos dos uñas de esta tonalidad Para que el diseño se viera más combinable, más bonito Al fin y al cabo era un tono morado Nomás un poquito más oscuro Aquí apliqué la primer perla en el área de cutícula La difuminé hasta donde llegó Como pueden ver es una mezcla un poquito traslúcida Entonces vamos a estar aplicando una perlita un poco más grande Para tratar de dejar el color más uniforme aquí en esta uña Vamos a estarlo pincelando muy bien hacia área de punta Después subo con la punta un poquito más de área de peralte Y difumino muy bien los laterales para evitar perder lo que es la punta Vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula También igualmente un poquito más grande Pero si ustedes pueden observar con la punta del pincel Yo presiono muy bien la parte del área de cutícula Para evitar el desprendimiento o levantamiento prematuro Ya que eso es muy 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 peligroso Así que digas que uy que peligroso Pero si se te puede llegar a meter la humedad Y te puede causar algún tipo de humedad en tu uña natural Y eso es muy muy este pues feíto Como vas a traer tu uña así feíta verdad También la recomendación que yo casi siempre les hago chicas Que cuando vayan a aplicar una mezcla de color fuerte O un color muy pigmentado Hay que aplicarse su capita de acrílico cristalino Porque si no las uñas se les van a pigmentar Aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando La misma técnica del efecto hombre Desde área de cutícula pusimos el capuchino Y después de peralte hacia área de punta Pusimos este color moradito Que es un poquito como medio veteado No sé cómo vean cómo se ve aquí medio chistoso Pero aquí es donde les digo Miren aquí vamos a estar aplicando otra perla Para poner un poco mejor el color uniforme Aquí la giré la perla para ver si así salía un poquito más la tonalidad Pero de igual manera salió un poco más Pero no me terminaba de gustar tal y cual había quedado Entonces pues ya cuando secó Ya secó y quedó un poquito más uniforme Se ve bonito el diseño como les digo No se ve raro, no se ve feo Pero pues si me hubiera gustado Que el color hubiera estado más pigmentado Para no batallar tanto Ahora aquí el momento de encapsular Ustedes pueden observar que yo aplico la primer perla En el área de peralte La difumino hacia área de punta Siempre pincelando lo que son los laterales Porque recuerden que aquí es cuando nosotros engrosamos O se nos quedan anchas lo que son las aplicaciones Vean aquí como si yo no pincelo los laterales Ustedes vieron cómo hubiera quedado esta uña muy 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 tosca Después vamos a encapsular la siguiente uña Vamos a estar aplicando de igual manera En el área de peralte de la perla Un poquito más sólida, un poquito más aguadita Y la vamos a difuminar desde los laterales Hacia punta y en la parte superior de la uña Después difuminamos un poco hacia atrás Hacia área de cutícula Para dejar un poquito menos dividido O sea, para que no se note mucho la línea de perla entre perla Aquí aplico la última perla en el área de cutícula La presiono muy bien Y la voy difuminando perfectamente Hacia área de peralte O área de punta Hasta donde llegue el acrílico Ya que al momento de llegar a punta Pues deja el grosor suficiente Ya más o menos aquí es la última uña Que vamos a estar encapsulando Esta la vamos a estar aplicando Como siempre en el área de peralte Vean cómo es que yo la jalo un poco Chicas, para que se haga Al momento, como que se haga la forma de la uña Y no dejar solamente la pelotita de acrílico En el centro del peralte Y así, pues es más difícil difuminarla ¿Vean cómo es que yo la arrastro? Aquí ustedes van a observar Cómo yo pincelo muy bien los laterales Para evitar que se me deforme la uña Evitar que pues pierda lo que es la uña punta coffin ¿Verdad? Entonces vamos a difuminar muy bien Con el cuerpo del pincel Y ya una vez que ya está hecha Lo que es la aplicación del acrílico cristalino Vamos a empezar a hacer la decoración Con algunos cristales en diferentes números Vamos a estar aplicando este gel Que es gel para foil Pero la verdad es un gel de construcción Para mí es un gel de construcción La verdad está súper grueso Me gusta mucho porque con estos Quedan muy bien adheridos los cristales No se les caen los cristales a las clientas Para las personitas y mis suscriptoras Que me han estado preguntando Que sí que es mejor pegar Cómo es mejor pegar los cristales Con resina O con Cómo le dicen ellas Con la Sí pues con la resina O el pegamento para uñas O con gel de construcción A mí en realidad Si quieres que a tu clienta Le duren los cristales Así Que vuelva la clienta Y traiga los cristales en sus manos En sus uñas Perdón Yo te recomiendo Que se los pegues con gel de construcción Porque es más difícil Que se les lleguen a caer Ya que con el gel de construcción Quedan encapsulado Encapsulado Como que la parte de abajo Muy encapsuladito Como si los estuvieras enterrando En el gel Y con la resina Tarde o temprano Al momento de lavar trastes Al momento de No sé Cosas que hagan las mujeres Siempre se les llegan a caer Uno, dos O hasta tres Entonces yo para asegurar eso La aplicación de los cristales Siempre los pego con gel de construcción Y pues Las veces que yo lo he pegado con resina Les ha pasado De que se les han caído Los cristales Que se les levantan Y así muy rarito Entonces pues yo siempre Les aconsejo Aparte del gel de construcción Ya el encapsulado Que los deja No les permite Que les estire el cabello Que se los jale Al momento de ustedes peinarse Entonces es una muy buena opción Yo siempre se los recomiendo Espero que Si a ustedes les gusta O hagan la prueba Y después me platican Cómo les fue La verdad a mí me encanta Esa manera de pegar los cristales Y pues bueno También para la resina Para pegar los tips Yo les puedo recomendar Porque también me lo han preguntado Les puedo recomendar Lo que es la resina De Fantasineos Pero le doy más A la de Colory A la de Acrylove Perdón A la resina de Acrylove Que es la que utilizo Y la verdad a mí me ha funcionado Súper súper bien No tengo el problema De que se les rompen las uñas O se les levanta De la parte de donde va el tip Pegado a la uña natural Y pues es una buena recomendación Lo que les digo Y el monómero Que yo estoy utilizando En estos momentos Es el de Fantasineos De secado rápido Ya que ese no trae MMA Y no tiene tanto olor Está muy bueno La verdad me gusta Y pues bueno Ya una vez que ustedes vean Aquí como yo aplico El Finish Gel Que lo vamos a aplicar Desde área de cutículas Y a punta Sellando faldones y punta Les quiero decir Que se suscriban A este canal Si es primera vez Que tú ves un video mío Suscríbete al canal Dale un clip A la campanita Para que YouTube Te notifique Y puedas ver Los diseños del salón Que yo les paso aquí A compartir Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Suscríbete a mi segundo Canal también Deja un súper like Para que estos videos Tengan una mejor posición En YouTube Y más gente Los pueda llegar a ver Y aprender un poco De lo que yo les enseño Espero que te haya gustado También el diseño Déjame tu lindo comentario Debajo de aquí Del video O déjame Que te gustó Que no te gustó Y así poder yo Pues ir mejorando ¿Verdad? Con sus opiniones Mejoramos nosotros Entonces Pues bueno también Pero eso sí chicas No se les olvide Dejar su like Por favor Dejen su like O sea No manches Esto no es un en vivo Y les voy a estar Pudiendo decir Ahí que dejen el like O sea Dejen un like No sean así ¿Verdad? Ustedes saben que Es un trabajo Hacer estos diseños Subirlo Editarlo Y hoy no es un desastre Y solamente Para mostrarles a ustedes Pues una opción Que ustedes pueden Recrear Hacer O hasta para Ustedes mismas Estar practicando Y bueno Ese es el resultado Final chicas Ese es el resultado Final de las uñas Vean que bonitas Se ven ya Hechas todas Es un efecto hombre Con un poquito De moradito Con glitter La verdad me gustó Bastante Está muy padre Espero que también A ustedes les haya gustado Si lo recrean Compártanmelo por Instagram Compártanmelo por Facebook O hasta por el grupo De Whatsapp Las que tienen Whatsapp Y bueno Yo me despido Recuerden vivir para soñar Y crean para inspirar Nos vemos en el próximo video Yo soy su amigo Divo Neos Y Chayito Valdez 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 Chayito Valdez